Ponte el cinturón de seguridad por lo que pueda pasar Ten, enciéndelo, enciéndelo, enciéndelo Toma, macho, enciéndelo, a ver Macho, esa sí que debe ser una mierda hermosa Oye, macho, oye, macho, oye, macho Oye, macho, oye, macho, oye, macho Oye, macho, oye, macho Oye, macho, oye, macho Oye, macho, oye, macho, oye, macho Oye, macho, oye, macho, oye, macho, oye, macho Oye macho, voy conduciendo bien Estamos aparcados Ah si Oye macho, oye macho, oye macho ¿Qué? Ten, enciéndelo, enciéndelo Oye macho, oye macho, oye macho ¿Qué? No habla ningún problema macho, oye macho Oye macho, oye macho, oye macho ¿Qué? Ten, enciéndelo Enciéndelo, enciéndelo Oye macho, oye macho, oye macho Todo más macho No habla ningún problema macho Estás mejor ya macho Estás calmao Te encuentras bien